Yeah, Melody Factory El talento me broma con los poros Pa' qué con profeta Y es cada la melodía de oro Buenas noches, mucho gusto, te estraquea Te invito a un trago y no te vas a salir de fray Te voy a dar ventaja pa' que te esmeres Te piso que a mí tú me superes Estoy pa' party contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' sexo contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' todo Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a ser de los dos Estoy pa' party contigo Vamos a hacerlo Sigo a sexo contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' todo Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a ser de los dos Esta noche estoy pa' el pato Estoy puesto pa' perreo Ando pa' gozar contigo Mami, yo no tengo cuernos sin miedo Déjame demostrarte Lo rico que voy a azotarte Que salta más de las nubes voy a bajarte Ponte red y cortina y estrenarte Vamos a hacerlo Esta noche te loco Quiero meterte con todo Tú estás muy rica, nena Te voy a dar sin pena Tú me vuelves todo loco, mami Tú me desordenas Pide por esa hoja, mami Te voy a dar lo que tú quieras No aguanto más Estoy pa' party contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' sexo contigo Ahí vamos a hacerlo Estoy pa' todo Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a ser de los dos Vamos a ir a party contigo Vamos a hacerlo En el paseo contigo Ahí vamos a hacerlo Estoy pa' todo Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a ser de los dos Al grano al pipi vine a derretirte Consúmelo y te juro que no vas a arrepentir Y te apierto desde arriba que hoy te vas a morir Lo que te voy a hacer no lo vas a ver, lo vas a sentir Así que tríe Pa' que entrese en pánico Asú mi pompe dura pa' yo ponerme satánico Tú me churis sin píl Número uno en trampil Yo te aseguro que esta noche va a romper el cuerpo De la escondite A mí no te agiten Se te nota que en esta liga tú no compites La juzga de sátira Vamos a masticártela completa A sola pa' que nadie se meta Estoy pa' party contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' sexo contigo Ahí vamos a hacerlo Estoy pa' to' Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a hacerte los dos Ay y contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' sexo contigo Vamos a hacerlo Estoy pa' to' Con tremenda nota tú y yo Esta noche va a hacerte los dos Sí, 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 sí. Tú soy el más duro de la vieja escuela Sí, pelado Tú no me entiendes Si ustedes logran con esfuerzo, yo lo hago demasiado fácil La melodía de oro El profeta Si no sabes no te metas Tú no escuchas Tú no ves cartel Que no te pierdas Que no te metas Que te pato, te pato Marcelo Tras a partir